Música Hola amigos que tal, Fran ojalá el cable y pasamos con otra nueva partida del Modern Warfare 3 Estoy grabando muchísimas en directo Empezamos con la MP7, fuego rápido Ventajas, pues no me acuerdo todas las que llevo, creo que son todas las de correr Fuego rápido y silenciador en el arma Uff, muere, ahí está el primero Uff, segundo Tercero Como iba diciendo, llevo todas las clases de correr Ay, no me di cuenta, estaba de espalda Uff, me salió por ahí por el castillo Muere, muere Lo mató el compañero Ahí vamos Llevo todas las clases de correr, creo que es maratón No, perdón, llevo carroñero Letal, como no, el cuchillito que no falte Y segadora Uy, campero, campero Uff, 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 uff Venganza Casi me pilla, eh Me dejó, rojo, 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 rojo Muere, 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 muere Uff, uff, que cucaracha le hizo al otro Uff, venga, hombre, el comandazo Cómo no, nunca falla Ahí lo tenemos Nada, como pueden ver Voy a saco toda la partida Nada de, ni el más mínimo campeón Ni dos segundos parado A saco Muere El AMP7 con fuego rápido y silenciador La verdad que es la Muere, 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 muere Es la caña Es rapidísima De movimiento Uy, 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 uy Uy Estaba ahí el rango Con problemas No la mataba Va Estos dos Suben a escopeta Van repartiendo stop Ahí con la escopeta Uff, campero arriba Buah, campero enfrente En los dos sitios Uno arriba Y otro en el muro Venga, vamos Seguimos El problema de ir tan a saco Es que es muy difícil Sacarte una racha Porque siempre tiene que haber uno Que te va a matar El típico campero en la esquina Que Ya si le doy de aquí Buah, no le doy Eh, mira Uy, uy, uy Uff, 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 uff Uy, me dio, me dio, me dio Uff, uff, uff Mira Ah, me vino otro El problema es ese Que ir tan a saco Pues no te sacarás una racha nunca Porque, vamos Siempre te cogerá algún campero Que esté sentado por ahí Muere Y Es casi imposible, ¿no? Tendría que ir con más cuidado Más despacio Pero no Voy a saco todo el rato Toma, para ti Cógalo La saco todo el rato ¿Dónde estás? Buah Ya va este hombre Me lo quiere quitar Él lo vio también El de UAV Muere, 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 muere Buah, me lo quita Lo dejo tocado yo Y él lo remata con la escopeta Buah Bueno Tirado en el suelo ahí El coleguita A ver Vamos para arriba Nadie Nadie Por el mini Que raro Sabemos que en este mapa En Sea Town Esta es la casa Principal de reunión De todos, ¿no? Muere, muere, muere Muere, muere Como tiembla el suelo Cuando pasa el bombardero sigiloso Toma, cógelo Ahí está Bueno Prácticamente Voy corriendo por todo el mapa Como se puede ver Buscándolos Pero están Acampados La mayoría de ellos Quería ver esa repetición A ver cómo me había dado Exactamente Me dio con un fusil de asalto Banda, que no lo vi Ay, que ciego Bueno Habrá venganza, ¿no? Aquí siempre tiene que haber venganza Muere Ahí está Fue rápida la venganza Creo que están campeando aquí en el hotel A ver Por aquí no Por aquí no Mira, campero Cómo, cógelo Ahí está Vamos por aquí Bueno, están en la otra punta del mapa Arriba Están repareciendo allí Desde que lleguen los de mi equipo Van a reparecer justo en el lado contrario Uy, uy, uy Uf, uf Uy, uy, uy Uy, 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 uy Con qué malas intenciones venía el del cuchillo ¿Dónde va? Despistado A ver Aquí No, nadie Bomba, bomba, bomba No me la comí de milagro No, no suben, no suben Aprovecho para recargar No viene nadie A ver Tienen que aparecer ahora mismo ya No, qué raro No, qué raro Míralo ahí En las huellas Cobarde No Lo cargamos aquí Venía un Predator Qué raro Nadie por aquí Me disparan por detrás Uf Uf, 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 uf Helicóptero Lo tiramos Vamos por aquí No, 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 campero, campero Toma, toma 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 Ahí está Cuchillito Uf Ya me veía a muerte Pensé que no le daba Sinceramente Se tiró al suelo Se levantó en el último momento Y ahí está Cuchillo arroscadizo Para terminar la partida Pues nada amigos Esto ha sido todo Si te ha gustado Live, favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Y ahora que te fuiste Estoy tan solo Que hasta siento miedo Por las noches Me encuentro Solo con mi corazón Wow